Hoy es 31 de julio del año 2014, hoy se acaba el mes de julio, a ver quiénes son, cómo te llamas? Aquí tienes uno, joven Edgar, Gloria, a ver saluden muchachos, están cortando hierbas, un árbol, a ver mi amor, voltea, di hola, digan hola, a qué juegan? ¿Al Play Doh? ¿Al Play Doh? ¿Y qué andas haciendo Gloria? ¿Una tortillita? ¿Y tú Edgar? ¿También estás jugando al Play Doh? ¿Y qué vas a hacer? Una tortillita. ¿Una tortillita? ¿No te quieres pasar para acá? No. Ah bueno, entonces me quito. ¿Todos amontonados? Sí, entonces por eso digo, mejor me quito. Gloria, no se te ve la caña. Y aquí están Superman y la Mujer Maravilla tomando la luna. Guau, Gloria, qué bonito, rodillo. Sí. Sí, gracias. Sí. Mamá, tú también, tú también. Sí, mi amor. ¿Prestas hacerlo? Tú también. Mira, aquí está por si lo quieres usar. Sí. ¿Pero si lo quieres usar? ¿Por si lo quieres usar? Estoy haciendo la pizza. Ándale. Bueno. Parque de Cumbres, 31 de julio del año 2014. Salimos. Digan adiós, muchachos. Bye. Y adiós, Edgar. Adiós, Edgar. Adiós. Eso. Eso.